Bueno, ¿cómo están mi gente? Bueno, me siento súper contento, súper agradecido de formar parte de un evento tan importante como el Ministerio de Venezuela, que lo va a observar toda Venezuela. Una gran responsabilidad y bueno, tenemos ya días ensayando para que esto sea un show que la gente pueda disfrutar y recordar. Bueno, estamos por estrenar el Trascamara, el mini video muñeca. La primera parte de Trascamara, porque tiene una sorpresa que no podemos develar, así que va a haber otras cámaras antes y otras cámaras después del video. El video también está próximo a estrenarse en las próximas semanas y a partir de esta semana que viene vamos a arrancar la gira de medios por el interior del país. Vamos a estar visitando Maracay, Valencia, Parcimeto y posiblemente la semana siguiente el oriente del país. Así que bueno, me invito a estar pendientes en mis redes sociales, arroba gaba parís, que les voy a estar informando todo lo que vamos a estar haciendo. Les voy a cantar un pedacito del tema muñeca que voy a cantar esta noche, ese sí. Oye muñeca, yo te llamé para decirte que me interesas, que no he podido sacarte de mi cabeza, y que tu novio vaya haciendo sus maletas, voy a conquistarte. Aquí hay gente, vamos para eso.